15 de octubre, 2018 agencias a aumentar tamaño de texto Al menos 13 personas murieron en Francia a causa de las lluvias torrenciales de las últimas horas en el departamento sureño de Aude, informó el Ministerio del Interior. El vocero del ministerio, Frédéric de la Nouvelle, dijo el lunes que una persona está desaparecida, y cinco más están heridas de gravedad después de que inundaciones arrasaran pueblos, convirtiendo arroyos en corrientes embravecidas. Dijo que nueve de los trece fallecidos estaban en el pueblo de Treves, en la región de Aude. El funcionario dijo que todavía podrían aumentar los muertos. Algunas personas tuvieron que ser rescatadas en helicóptero desde los techos de sus casas porque las tormentas nocturnas desataron el equivalente de varios meses de lluvias en apenas unas horas. Visited once times, once visits today. Nocturnas de la Nouvelle, dicen en CLS. And además se dice la Catedral de la Nouvelle, dirección deés de Lyon,